Hola, niños. Ahora estamos en matemática. Números primos y compuestos. Nos dicen que los números primos solamente tienen dos divisores distintos entre sí, que son el mismo y el número uno. Por ejemplo, niños, tenemos el dos. El dos lo podemos dividir entre dos y también lo podemos dividir entre uno, pero ya no tiene más divisores. Por eso le llamamos número primo. Pero cuando es un número compuesto, nos dice que tiene más de tres divisores, como el ocho. El ocho lo podemos dividir entre ocho, que es el mismo, el mismo número, entre uno. También lo podemos dividir entre dos, porque ocho entre dos es cuatro. Y también lo podemos dividir entre cuatro, porque cuatro por dos es ocho. Ahora vamos a ver este taller que tenemos aquí. ¿Verdad? Vamos a realizar, a colocar los números primos de forma ordenada en estas dos casillitas, dos cuadros que tenemos aquí. La maestra va a hacer, ¿verdad? La maestra va a hacer el primero, ¿verdad? El primer cuadro y ustedes van a hacer el siguiente, niños. Ok, comenzamos de forma ordenada. Tenemos el dos, ¿verdad? Lo colocamos aquí, dos. Luego el tres, luego el cinco, luego el siete, luego el once. Luego vamos a ver el número trece, ¿sí? El trece, luego tenemos el número, ¿verdad? El diecisiete, muy bien, el diecisiete. Y luego tenemos el número veintitrés, muy bien. Ahora ustedes hacen en la otra casillita. Vamos a ver el otro ejemplo que tenemos aquí abajito. Nos dice, marca con una equis si los siguientes números son primos o compuestos. Números primos. El tres es un número primo, así que colocamos una equis aquí. El número ocho es un número compuesto, así que lo colocamos en la línea de los números compuestos, la equis. Y el número diecinueve, ¿verdad? Es un número primo y lo colocamos aquí una equis. El número veintitrés. El número veintiuno es un número compuesto, así que lo colocamos aquí en la equis de acá, donde dice números compuestos. Muy bien, ahora nos vamos a otro tema. Gracias. Gracias. Ahora, niños. Estamos en Ciencias Sociales. Vamos a ver las costas y ríos de Panamá. Las costas y ríos de Panamá, ¿verdad? Nosotros aquí en Panamá somos privilegiados porque tenemos costas tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico. Así ustedes lo observan aquí, niños, en estas imágenes preciosas, ¿verdad? ¿Y qué nos dicen? Las costas de Panamá tienen diferentes características y beneficios. Dice que las costas del Caribe tienen una extensión de 1.287 kilómetros y se caracterizan por ser más regular que las costas del Pacífico. Hay muchas actividades aquí, niños, actividades portuarias, comerciales. También tenemos la existencia de los turistas, ¿verdad? El desarrollo del turismo es muy importante. También tenemos los ríos que son muy visitados por muchos turistas, ¿sí? Y también están relacionados con la pesca, ¿verdad? Con la pesca es muy beneficioso porque también tenemos los puertos, ¿verdad? El puerto Bacamonte, los puertos especializados en los transportes, que eso facilita, ¿verdad? A todo el comercio. Y recuerden, como ya les había indicado, que somos visitados por muchos turistas. Es importante, niños, conservar todo esto, las costas y los ríos de Panamá, porque es muy fundamental, ¿verdad? Por la pesca, como les había mencionado, la belleza de las costas y así tenemos muchos visitantes de turistas. También facilita el transporte de los productos, ¿verdad? Tanto aquí como en las costas y en ríos de puertos, de productos en los puertos. Hay mucha activación del comercio y no sirven, pues, de transporte por las aguas del océano. Ahora, niños, nos vamos a otro tema. Ahora, niños, vamos a hablar sobre Caín y Abel. Son los dos primeros hijos de Adán y Eva. Si ustedes observan aquí, niños, tenemos unas imágenes, ¿verdad? Que nos hablan sobre los primeros hijos de Adán y Eva. Recuerden que Adán y Eva, ¿verdad? Fueron creados por nuestro creador Dios. El mayor se llamaba Caín fue agricultor y Abel, el menor, fue pastor de las ovejas. Caín y Abel ofrendaron a Dios. A Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero la ofrenda de Caín no le agradó a Dios. Y Caín se molestó y tuvo envidia de su hermano y cometió algo, una falta muy grande, ¿verdad? Y además, aquí ustedes lo ven, que por los celos y la envidia lo mató. Y Dios expulsó a Caín y Caín se fue a vivir al país del norte. Una historia muy triste, pero esto nos da una enseñanza de que no debemos de tener celos ni envidia. Al contrario, si hacemos algo que no le agrada a Dios, mejorar y hablar con él. Porque Dios siempre nos ha atendido a nuestras peticiones. Recuerden, niños, que, ¿verdad? Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Pero aún así, Dios los cuidaba y ellos tenían esa comunicación. Quizás, claro, no como en el principio, pero Dios es tan misericordioso que nos perdona. Y por eso nosotros no debemos, ¿verdad? De tomar estas acciones como hizo el hermano de Abel. Si no, pedirle a Dios que nos ayude a ser mejor persona. Nos vemos, niños, en la próxima clase. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Gracias.